Con cariño a la señalía Muñequita de mis sueños, tapullito de algodón Muñequita de mis sueños, tapullito de algodón ¿A dónde te fuiste, ni la dueña de mi corazón? ¿A dónde te fuiste, ni la dueña de mi corazón? Ya no viven los cristales de tu alegre amanecer Mi doctrina ya la sabe, sin tu mágico poder Vuelve palomita blanca a tenerme como ayer Vuelve pronto te suplico a acabar mi padecer Vuelve ardido palomita Música Muñequita de mis sueños, capullito de alborio, muñequita de mis sueños, capullito de alborio, a donde te fuiste niña, dueña de mi corazón, a donde te fuiste niña, dueña de mi corazón. Música Ya no vibran los cristales de tu alegre amanecer, y no trinan ya las alas en tu mágico correr, vuelve calomita blanca a quererme como ayer, vuelve pronto te suplico acabar mi padecer. Música 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 Música